¿Le das al pause? Bueno, pues como veis está muy hecha polvo y fijaros como tiene que beber porque si fuera por ella pasaría de beber y de comer pero aquí tumbada dolorida se está tomando el caldito de pollo en vez de agua es lo único que le gusta está bueno, ¿eh? está bueno mirad como se lo toma pero si fuera por ella misma prefiere estar tumbada ¡Uy! ¡Esa ha sido! ¡Qué pena! ¿De cómo está? Esto es muy fuerte Ahora voy a sacar un pipí Es que ni se le pone ya levantada pero lo bueno es que mira se lo toma a gusto y y debe el día que deje de comer caput ¡Qué rico está! ¡Madre mía! Despacito, barbie, despacito ¡Uy! ¡Venga! vamos a hacer un pipí ¡Vamos a mear! ¡Vamos a cuando ande mal! ¡Vale, barbie! ¡Vas a hacer un pipí! ¿qué te pasa cariño? ¿no puedes andar? venga, hacer un pipí bueno, la saca a hacer pis aquí lleva dos minutos y como veis ya ni se levanta mira, a intentarlo no, era una mosca ya pasa hasta de levantarse ya, nada la voy a volver a dejar debajo de la cama que está con mucho dolor